Bueno, la evolución de Maite Corujo ha sido en este último mandato y sobre todo cuando ha entrado en el gobierno y ha tenido una consejería importante, sobre todo en los tiempos que corren. La pregunta es, porque corren rumores de que igual no está tan bien la cosa en el PP. ¿Irán en las listas del Partido Popular en las próximas elecciones? Yo a día de hoy lo que sí les puedo decir es que no he tomado una decisión en firme, que yo estoy barajando mis opciones, que yo he descubierto en este año lo mucho que me gusta la gestión pública, que es verdad, que mi experiencia, mi única experiencia ha sido esta y que tengo la sensación de que he estado poco tiempo, que me gustaría seguir aportando porque creo que podría o creo tener un poco la capacidad de poder seguir contribuyendo a que la isla mejore. Pero esto es un tema engorroso, ahora mismo está todo como muy revuelto, el tema de las listas en todos los partidos es un tema bastante, pues todo se enreda bastante y yo pues estoy sopesando mis opciones. Te lo iba a preguntar, lo has vuelto a decir ahora al final, sopesar opciones, solicitudes o peticiones de algún otro partido? Yo entre mis opciones lo que más sopeso es mi bienestar y el de mi familia, que en política tiene su peso y esta experiencia me tiene que servir para haberme, yo me he dado cuenta de que no todo es un puesto, no todo es un puesto de salida, no todo es un sillón, hay muchas cosas en las que tener cuenta y yo ahora me he dado mi tiempo para sopesarlas. Por lo que te entiendo, ¿llegarías? Por eso decirte no pasar por cualquier cosa, ¿podrías irte a tu casa? Perfectamente, perfectamente. Ya le digo que me daría mucha pena porque yo tengo la sensación de haber estado poco tiempo, pero no tendría ningún problema. No quiero tampoco insistir mucho, pero ¿se nota cierta desilusión con el Partido Popular? Bueno, no estoy en mi mejor momento, yo creo que no hace falta que lo diga más, pero es verdad que esta es la parte de la política que quizás menos guste, pero que cuando entras en política y entras a formar parte de un proyecto, esto forma parte también, esto no es nuevo, es decir, tienes que saberlo, pero es verdad que cuando lo has vivido no tiene nada que ver a cuando no lo has vivido, por lo tanto es lo que te digo, la experiencia tiene que ser un grado, esto me tiene que servir para algo y yo ahora mismo analizo mucho mejor las opciones y la decisión que vaya a tomar. ¿Criticas a la dirección del partido? No, no, no critico la dirección del partido, ya te comentaba antes, a mí me han dejado trabajar a mi aire, nunca me he sentido presionada por ellos, pero es verdad que para mí tiene también cierto peso otras cosas que no tienen nada que ver con puestos ni sillones. Pues Maite, no hemos dejado aquí, no hemos ido mucho de tiempo, ha sido un placer, muchísimas gracias. A ti.